¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Hay pocas coincidencias tan unánimes en la campaña. Si escuchan a políticos, analistas, politólogos, periodistas también, todos concluimos que las encuestas son para prestarle atención, pero más importante que el número es la tendencia. Por eso ahora les proponemos repasar todas las empresas encuestadoras, por lo menos las más importantes, los guarismos que le están dando intención de voto a cada uno de los partidos políticos y también a los precandidatos de cara a las internas. Y empezamos por el Frente Amplio, consolidado prácticamente por unanimidad en todas las mediciones, como el partido con mayor intención de voto. Salvo en una, el Frente Amplio siempre es el partido que lidera las encuestas. Opción Consultores le da 28%, Factum 40, Cifra 34, Radar 38 y Equipos 33. Vamos ahora ya a pasar al Partido Nacional, que es, según todas las encuestas, el principal contendiente. Y por eso también hacemos un análisis y vean ustedes qué parejo que es en todas las mediciones, más allá del margen de error. 28% de intención de voto le da opción, lo mismo que al Frente Amplio, 29% Factum, 28 Cifra, 25 Radar y 31 Equipos Mori, que es el que le da una mayor intención de voto al Partido Nacional. Y ahora pasamos al Partido Colorado, que también está consolidado como la tercera fuerza política en intención de voto. 14% de intención de voto le da opción Consultores, 16% Factum, 17 Cifra, 13 Radar y 12 Equipos. Allí ustedes pueden apreciar cómo, tanto en el Frente Amplio, quizás es donde existe mayor diferencia, 28% de opción y 40% de Factum, en el resto, todas las encuestas de intención de voto por partido muestran uniformemente ese escenario consolidado. El Frente Amplio como una fuerza política con mayor intención de voto, el Partido Nacional como el firme contendiente y el Partido Colorado como el tercero en discordia. ¿Qué pasa con el partido de la gente que ha atravesado una fuerte crisis en las últimas semanas? Tiene un 2% de intención de voto para opción Consultores, un 4% para Factum, que es la que le da más, 1% para Cifra, 1% para Radar y 1% para Equipos. La verdad que una intención de voto que se ha ido desplomando en los últimos meses. Partido Independiente, que es otra fuerza política que también ha enfrentado vicisitudes en las últimas semanas. 4% de intención de voto, opción Consultores, 4% Factum, 2% Cifra, 2% Radar y 1% Equipos. También allí se ve un escenario no tan alentador con ciertas diferencias. Es verdad que no es de tener el 4% que el 2% del electorado, sobre todo al momento de definir la representación parlamentaria. Con el 4% uno llega a obtener un senador, con el 2% no alcanza. Nos metemos ya en las internas de los partidos. Y allí también vemos algunas conclusiones que se pueden sacar. Daniel Martínez, el candidato con mayor chance de ganar la interna del oficialismo. 36% intención de voto en opción Consultores, 53% en Factum, 42% en Cifra, 41% en Radar y 52% la medición de Equipos. Es importante esta tendencia porque las internas son más difíciles de medir. Entre otras cosas porque las empresas encuestadoras saben que como la elección es voluntaria, no estamos obligados a ir a votar, hay que ver cuántas personas de las que dicen que van a ir a votar, que son las que responden a estas elecciones, en estas encuestas, finalmente terminan yendo a sufragar. Vamos a pasar a la intención de voto a Karen Acose, la principal contendiente Daniel Martínez, según todas las empresas. Opción le da 30, Factum le da 30, Cifra le da 21, la que menos le da, Radar le da 32 y allí es donde obtiene la mayor intención de voto Karen Acose y Equipos, 24%. Vamos ahora a otro de los precandidatos del oficialismo, Oscar Andrade, 14% de Opción Consultores, Factum 11, Cifra 14, Radar le da un 15% de intención de voto y 11% Equipos. Acá la gran incógnita es qué pasaría si Andrade declina su candidatura y, por ejemplo, vuelca su electorado a apoyar a Karen Acose, es una de las grandes incógnitas que tiene la interna del oficialismo de cara al mes de junio. Mario Vergara, 6% de intención de voto en Opción, 6% en Factum, 8% en Cifra, 11% en Radar, que es la que mayor cantidad de intención de voto le asigna y 6% Equipos. Claramente parece consolidado Mario Vergara como el cuarto en discordia. Vamos a pasar ahora a la interna del Partido Nacional. Luis Lacalle Pou, hasta hace un par de meses consolidado y despegado en los números de las encuestas. Ahora vamos a ver cómo se achicó la pirámide en el Partido Nacional. 40% de Leo Opción Consultores, 44 Factum, 40 Cifra, Radar 46 y Equipo 47. Sigue siendo el principal favorito para ganar la interna del Partido Nacional, pero las diferencias se han achicado. No solamente con Jorge Larrañaga, sino que ya vamos a estar con el Factor Sartori. Larrañaga, 24 Opción, 25 Factum, 29 Cifra, 25 Radar y 26 Equipos. Segundo consolidado también Jorge Larrañaga. Ahora vamos a Juan Sartori, que es el nuevo fenómeno de las selecciones y la intención de voto, porque ha empezado a marcar 14 en opción, 21 en Factum, atención a esto, 17 en Cifra y Radar y 16 en Equipos. Aquí está el gran signo de interrogación acerca de lo que va a pasar en la interna nacionalista. Repasamos otra placa y les mostramos a Enrique Antía, que tiene un 6% de intención de voto en opción, 8 en Factum, 1 en Cifra, 11 en Radar y 3 en Equipos. Aquí claramente hay diferencia de metodología y habrá que ver a qué encuesta está más cerca en los números. Partido Colorado, otra interna que se ha vuelto muy atractiva y donde los encuestadores dicen tenemos el mayor margen de error. 48% de intención de voto en la opción, 66 Factum, 49 Cifra, 49 Radar y 70 Equipos. ¿Qué pasa? Sanguinetti estaba consolidado y despegado. Apareció Talvi y empezó a crecer en las mediciones. Lo repasamos rápidamente. Ernesto Talvi, 33% opción, 23 Factum, 38 Cifra, 43 Leodad Radar y 19 Equipos. Con una interna que es de margen más chico y con mayor posibilidad de error, mayor margen de error, hay muchos que hablan que, por ejemplo, en algunos de estos escenarios hay un empate técnico entre Talvi y Sanguinetti. Y vamos ahora con José Amorín, 13, 11, 5, 7 y 4. Claramente parece ser el tercero y estar bastante alejado de la posibilidad de definir la interna del partido Colorado. Y vamos así de esta manera, finalizando por lo menos el análisis en lo que tiene que ver con cada uno de los partidos y cada uno de los precandidatos. Sigan ustedes con mucha más información.